Descarga la aplicación móvil desde nuestra página tvs.gov.b y disfruta de la programación de los juegos, videos exclusivos, el medallero latinoamericano y mucho más. Descarga ya la aplicación también en las tiendas virtuales de BlackBerry y Android y no te pierdas los Juegos Olímpicos Londres 2012 por TVS, deporte para todos. ¡Gracias por ver el video!